¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo un día más para traeros un haul. Hoy vamos con vídeo de comprita. Me vais a notar la voz un tanto regular, pero es que llevo tres días o cuatro fatal. He estado malita, he estado resfriada, sigo todavía con congestión nasal y la garganta tocadilla, pero bueno, ya estoy mucho mejor y ya vengo a traeros un videito nuevo. Espero que os quedéis a verlo y vamos a comenzar con las completas de septiembre y octubre. Bueno, principios de octubre. Lo he reunido todo y nada, espero que os guste y os quedéis como he dicho a verlo. Bueno, en esta ocasión traigo un poquito de variedad. Voy a empezar por una agenda que me compré el mes pasado, en septiembre, y es que, bueno, pues para el trabajo, para los vídeos y para todo necesito un poco de organización, porque si no se me olvidan la mayoría de las cosas. Así que fui a FNAC, pero no encontré lo que buscaba. Y mirando por la web, también de FNAC, pues vi esta de aquí. La verdad es que me gustó muchísimo, y bueno, si nos seguís por el canal de vlog, que ahora lo tenemos un poquito paralizado, por, bueno, pues cuestiones personales, veréis que fuimos a comprarla y, bueno, todo el rollo que hubo. En este caso, bueno, pues me cogí esta que es de Hello Kitty, como podéis ver. El bolígrafo se lo he puesto yo, no lo trae, y es un poco, bueno, me encanta que sea así de plástico, lo que viene siendo la portada. Si coges aquí, tiene lo que viene siendo, ¿vale? Ya veis, es como una cuartilla que se lo mete y se lo saca, y puedes cambiarlo cada vez que quieras. Luego, pues si necesitáis este espacio para meter otras cositas, genial. Luego tenemos, esto tampoco venía, también se lo he puesto yo. Tenemos aquí para apuntar los datos, es de semana vista, ¿vale? No es al día, sino de semana vista, porque yo tampoco, para lo que apunto, considero que está perfectamente, tiene varios separadores. Y, bueno, si queréis un vídeo específico sobre ella, pues yo me lo ponéis abajo, ¿vale? Y encantada os lo hago. Pero, bueno, por el momento no me voy a detener mucho más. Y me salió, si no recuerdo mal, sobre los 13, 15 euros aproximadamente. Os dejaré el enlace abajo en la caja de info, como siempre, ¿vale? Pero me encanta, es súper manejera, y no la quería tan grande como en años anteriores. Y ahora sí que sí, pasamos a tema beauty, ¿vale? En este caso voy a empezar por un par de cositas que cogí ahora en octubre, que son de Bavaria, ¿vale? Concretamente para los pies. Últimamente tengo los pies muy resecos, bastante agrietados, con mucha dureza, y, bueno, pues, creo que este par de cremas me van a funcionar muy bien. De hecho, ya lo he probado en una ocasión y me han gustado. Lo he utilizado una vez para poder contaros un poquito. Esta es de efecto frío, ¿vale? Piernas cansadas, la típica que cuando tienes las piernas muy pesadas, pues te la pones de los gemelos hacia arriba. Y luego, después de un par de minutos, empiezas a notar como una especie de frescor, que es lo que relaja la musculatura de la pierna. Y a mí me encanta. La verdad es que suelo tener de otras marcas, me da igual la marca, siempre que vaya bien la crema. Así que es como una especie de gel, ¿vale? Es transparente, te lo pones y te alivia muchísimo. Y este sale concretamente a 1,99, me costó 2 eurillos y la verdad es que es súper bien. Y por este lado tenemos, es para piernas, para pies, mejor dicho, agrietados, con mucha sequedad. Dice que es para pies secos y contiene aloe vera, tanto este como el otro, ¿vale? También me salió a 2 euros y creo que va a estar genial. Real, hidrata muchísimo, muchísimo. Y esa hidratación perdura en el pie, que es la cosa que me gusta. Así que ya os contaré más próximamente, porque hasta que no la empiece a utilizar más de seguido, pues no voy a tener una opinión totalmente 100% formada. Así que, lo dicho. Pasaba a Mercadona y en estos dos meses, bueno, pues me he cogido la famosísima pasta de dientes de carbón. Dicen que va muy bien, es blanqueadora y bueno, la probaré a ver qué tal. Creo que esta va por unos 52 euros aproximadamente y bueno, pues nada, la probaremos y a ver si merece la fama que tiene. Le cogí a Javi este gel de baño, que es el Hidra Sensitive de L'Oreal Men's Perth. Y es para cuerpo, cara y cabello. En fin, ya sabéis que el hombre es un poco todo en uno. Ellos no se dedican 100% como nosotros, o esto para esto, lo otro para lo otro. No, ellos, a ver, toda la vez. Es gel de ducha calmante, así que bueno, está indicado para piel sensible. La verdad es que el bote es bastante grande, pero tampoco es que sea muy barato. Sale sobre los 6 euros aproximadamente o cosas así. Pero bueno, nada, ya os contaré en productos terminados cómo le ha funcionado. También para Javi le cogí este limpiador facial, así más para diario, digamos, para que no use el mío, porque de vez en cuando lo usa. Y bueno, aunque a mí no me importa que lo use, la verdad es que me da igual, porque él lo usa muy poquito, muy puntualmente. Pero bueno, pues ya si tiene el suyo y quiere hacerlo más diariamente, pues mucho mejor. Pilla, digamos, esa rutina. Es de la línea Menkei de Mercadona. Y esto no me acuerdo a cuánto salía, pero tampoco costaba demasiado. No sé si unos 3 euros aproximadamente. Tiene este formato así tipo dosificador. Y bueno, pues creo que contiene unos 150 mililitros, ¿vale? Que lo pone por aquí atrás. Ya lo ha usado una vez, pero no me ha comentado todavía nada. Cuando lo siga utilizando, pues ya os iré contando. Y ya para mí, dos últimas cositas. Esta novedad, bueno, que para mí de momento todavía sigue siendo novedad, porque no la he empezado a utilizar. Es el mist con agua de rosa. Lo bueno de este botecito es que es reutilizable. Podemos desenroscar aquí, volcar otro producto, bien agua de rosa o bien otra cosa que queramos. Yo es cierto que soy muy asidua al agua de rosa de hidrolato, ¿no? De las que se venden en farmacias, herbolarios, etc. Para refrescar la piel, como tónico, en fin. Y bueno, pues sacó este Mercadona y dije, pues bueno, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Creo que es a las 2,50 y dice que refresca e hidrata la piel. Que es para todo tipo de pieles. Y bueno, su principio activo, pues las rosas de damasceno. Así que nada, pues ya os contaré. Dicen, no lo sé, ya os digo que no lo he probado, que la bruma funciona muy bien. Así que a ver qué tal. Contiene 100 mililitros, ¿vale? Y ya os digo que el botecito está genial. De hecho el tapón no es típico plastiquero plastiquero, sino que es más durito, ¿vale? Más consistente. Y en último lugar de Mercadona he vuelto a caer con esta mascarilla. La verdad es que hidrata y refresca la piel. Está súper bien, por lo que cuesta unos 50 creo por ahí. Y pues nada, ya la he cogido en un par de ocasiones y me gusta mucho. Así que pues por tenerla ahí en casa. Pasamos a Caudalí, ¿vale? Que me hicieron llegar otro sobrecito, digamos, para probar otra de sus líneas. Que por cierto ya la he utilizado. Así que en productos terminados os hablaré más detenidamente. Porque no os voy a hacer un vídeo expresamente para esto. Son tres pasos, ¿vale? Limpiadora, serum y crema. Y es de la línea Vinopur, ¿vale? Lo tenéis por aquí. Que es para pieles mixtas grasas, ¿vale? Con tendencia más al acné. Y bueno, dicen que es una solución para pieles con tendencia acnéica. Un 63% de menos de grano a partir de una semana. No contiene parabenos, no contiene fenoxietanol, fatalatos, aceites minerales, pez, silicona, ingredientes de origen animal. No contiene nada de eso. La verdad es que me ha ido bastante bien. Me ha gustado mucho más que el otro tarrito que me hicieron llegar. Que era más para pieles más sequitas. Y este la verdad, bueno pues, solo digo que me ha gustado. Ya os iré comentando por productos individualmente, productos terminados, ¿vale? Pasamos a Primor. Que tengo por aquí la bolsita y me hice con unas cuantas cosillas. Os voy a enseñar primero el maquillaje. Una de las cositas que es la base de maquillaje. La tenéis ya subida, ¿vale? En el vídeo anterior, que es la de la línea Corp Perfect, ¿vale? Que es un serum con un poquito de color. Es esta de aquí, tipo gotero. Es, yo os digo, la Corp Perfect Nude. ¿Vale? Es un serum con un poco de tinte repulpante. Me salió a 13 euros y bueno pues, la verdad es que me gusta. De momento me gusta. Ya si habéis visto el vídeo, si no, os lo dejo linkeado abajo. Para que os paséis si queréis. Y también me hice con este corrector, ¿vale? De ojera, que es de la línea True Skin de Catrice. Lo he visto ya en miles de perfiles de Instagram. Y tenía que hacerme con él. Porque tenía que probarlo sí o sí. Tiene ácido hialurónico, al igual que la base que os he enseñado anteriormente. Mi tono es el 010 Cool Cashmere. Y bueno, lo estaremos poniendo a prueba próximamente. Que quiero y tengo en mente grabar un videíto. Así maquillándonos, charlando, etc. Y en la base tengo el 052 Very Light. Si no habéis visto todavía el vídeo. Pero bueno, para que sepáis más o menos cómo funciona la base y la forma de aplicación. Pues pasaros por el vídeo si queráis, ¿vale? Y por último me pasé a comprarme un esfoliante de cuerpo. Que ese me está terminando el que tengo en uso. Me voy a perdonar, pero madre mía, perdonadme porque tengo la voz. Y está saliendo este vídeo como un churro. Bueno, pues me cogí este de la línea Wellness de Chocolate y Café de Yaya. Que tenía muchísimas ganas de probarlo. Tiene una pinta increíble y creo que va a oler de puro vicio. Son 300 mililitros, pero sale a 7,49. No es que sea excesivamente económico. Pero bueno, tenía muchas ganas de probarlo. Y es de la línea Baltic Home Spa. Los granulitos tienen pinta de ser microgránulos. A mí me gustan más gruesecillos. Pero bueno, ya os contaré. Más cositas. Ahora pasamos a ASOS. Hice un pedido puntualmente. Es la primera vez que yo pido a ASOS, ¿vale? Me vino en esta cajita. Y es una caja, digamos, de básicos. ¿Vale? Son productos, pues eso, básicos. Y yo hice este pedido gracias a una compañera que es Rocío de Conmaquillaje y a lo loco. Que seguramente, bueno, pues si sois asiduas por aquí, la conoceréis. O si venís de mi perfil de Instagram, también la conoceréis. Lo hice principalmente por este producto. ¿Vale? Pero ya como venía en combinación con otros cuantos, dije, pues bueno, pues ya aprovecho y pruebo otras cositas que también me interesan. Bueno, pues esto es un limpiador facial de Cera B. Me encanta. A la vez que limpia, no hidrata la piel porque contiene tres cerámidas esenciales y ácido hialurónico. La verdad es que está muy bien. Este concretamente es para pieles normales a secas. También lo tenéis para pieles más grasas. Depende de vuestro tipo de piel, tenéis que fijaros en que el color de la tapa y del envase sea, pues de un color u otro. En este caso es verde, como podéis ver. El de grasa me parece que es así como más clarito. Un azulito más claro. Y bueno, pues concretamente este tiene 236 mililitros. Lo tenéis en más tamaños, ¿vale? También me gustó que venía este producto que es en formato mini talla, pero está genial para probar o incluso para llevar en el bolso. Es un sellador, ¿vale? Un sellador de maquillaje. Un spray. Y es de la línea de profesional de Benefit. La verdad es que está muy bien. Estoy prácticamente afónica. Parezco Manolo. Pero bueno, lo dicho, sería este, ¿vale? Como veis es formato mini talla, pero está... Bueno, para probarlo está bien. Son 15 mililitros. También así tipo como mini talla muestra tenemos este factor solar de Lancaster, ¿vale? Que también tiene buena pinta. Dice que es un luminous tan libre de aceite. Y es como una especie de fluido. Tiene factor solar 50. Y por último tenemos el Super Glow Tan Luxe. Que es este de aquí, que es un serum, ¿vale? Con ácido hialurónico. Ahí lo podéis ver. Si se quiere enfocar. ¿Vale? Es tipo goterito. Y contiene 10 mililitros. Luego tenemos esto de aquí, que es una mascarilla repulpante, ¿vale? Para darle glow y luminosidad a la piel. ¿Vale? Que esta es de Sun Kiss. Sun Skit o algo de eso. ¿Vale? Ahí está. Y por último este aceite labial. ¿Vale? Es un tipo bálsamo en aceite. De Ciate. Que se llama... No sé. No lo sé pronunciar. Lo dejo ahí para que lo veáis. Si no, lo escribo por aquí por la pantalla. ¿Vale? Lo he probado y huele súper bien. Además, hidrata genial los labios. Así que... Súper, súper bien. Y eso sería lo que viene en la cajita de ASOS. ¿Vale? Lo tenemos por aquí. Que es la Go Play. Os dejaré el enlace a esta cajita abajo también en la descripción del vídeo. Y por último hice un pedido a la web de Vita33. Porque necesitaba coger alguna cosita para postre. ¿Vale? Para hacer repostería. Como por ejemplo la vainilla. Entonces ya aproveché y pedí bastantes cositas. ¿Vale? Tengo aquí, como veis, la caja. Esta de aquí. Y paso a enseñaros. Que bueno. A ver. La vainilla está por aquí. ¿Vale? Que es de la marca Molina. Es la vainilla básica. ¿Vale? Que yo suelo coger esencia de vainilla. Que me encanta. Porque podemos ponerse a lo que queramos. Al café, a la repostería. A lo que veamos. Si es que no cuesta, claro. Así de comida cogí también esta salsa, ¿vale? O esta crema, por decirlo de alguna manera. Es una crema de sésamo porque quería hacer un mousse, ¿vale? Un mousse casero. Que ya lo he hecho y por cierto me ha salido para ser la primera vez. Bastante bueno. Y bueno, lo he dicho. Esta es 100% crema de sésamo, ¿vale? Que la llaman tiny. Como lo podéis ver por ahí, tiny past. Y es para, ya os digo, pues para echarle a salsa, a lo que queramos. Así de comida también cogí esto de aquí, que son unas obleas. Como veis, ya están abiertas. Y es que, bueno, así como snack para ver alguna peli o cualquier cosita. Pues están súper bien y son naturales, por lo que son sanas. Son obleas de amaranto, ¿vale? Y esta concretamente es de coco. La tenéis de un sinfín de sabores. También la cogí de frutos rojos. Que la tengo abierta y las mejillas se han ido por toda la caja. ¿Vale? Esta de frutos rojos. Están súper buenas. Pero si me tengo que quedar con una, me quedaría con la de coco. Porque, no sé. Están más blanditas, están más... Bueno, a ver, que son las típicas obleas que nos comíamos de pequeños. ¿Vale? Pero, pero ya os digo yo que una la he notado más, como más pastosita, ¿vale? Y la otra mucho más blandita. Así que las de coco me han gustado mucho. De sabor, ambas están genial. Y nada, os recomiendo que las probéis porque están muy buenas. Ya que pedí, pues quise reponer este gel facial que me encanta de Naoba. Y es de la línea Detox. Es la espuma limpiadora detoxificante. Ya os digo, me encanta. Es muy ligera, sale en formato espuma. Y por 3,95 no se puede pedir más. También repuse mi ave Ñula. La uso como serum de pestañas. Y para terminar de desmaquillarla. Porque aparte de hacernos nuestra limpieza y nuestro desmaquillado, al final siempre se quedan restos entre las pestañas, ¿vale? En la base de la línea de las pestañas. Entonces a mí me gusta después ya de hacerme toda la rutina, incluso ponerme las cremas, con un bastoncillo, hacer así, ¿vale? Entre las pestañas y aplicarme esta crema. Lo que viene siendo un bastoncillo, el cotonete, sale negro. Sale negro y también ayuda a fortalecerla. Así que yo me lo dejo toda la noche, ¿vale? La crema hay puesta. Y por la mañana, cuando me levanto y me lavo la cara, pues ya se quitarían todos los restos. Esta sería la pomada, ¿vale? Que es, pues ya os digo, es una pomadita transparente, tiene tratamiento, ya os digo, que ayuda a fortalecer las pestañas. Y pues nos ayuda también a regenerarlas y fortalecerlas. Y por último, me cogí uno de los productos que yo estoy usando ahora mismo para peinarme, ¿vale? Que son las cremas de peinado. Esta vez me he cogido esta, que es de aloe vera, de secado al aire. Y la verdad es que, ya os digo, que me está gustando mucho. Es para cabello normal, deshidratado. Hidrata y controla sin secador y es anti-encrespamiento. Como veis, tiene formato de oxificador también, así que es súper cómodo. Ahora estoy con otra de Garnier, de... Creo que es de liso, pero no penséis que por ser de liso o no. ¿Vale? Hidrata muy bien y me deja el pelo genial, como veis. Así que me funciona muy bien. Y por último, os enseño dos muestrecitas, ¿vale? Que venía también en el pedido. Que una es una crema facial hidratante de Martina Gerhardt. ¿Vale? Que es esta de aquí. Viene en este sobrecito y lo abrimos. Y aquí está lo que viene siendo la crema, ¿vale? Y por último, esta de Manu Katri de Siaja o de Yaya. Es la crema de día Normalizing. Con factor de protección 10 para pieles normal. O sea, mixta, grasa. ¿Vale? Me imagino que será algo... Ya está, me he quedado a media. Ya han pasado 20 minutos y la cámara ha dicho me voy. Y bueno, pues ya estaría todo. Como os decía, os he estado enseñando las muestras. Y la última ha sido esta de Manu Katri de Yaya. Al ser para pieles mixtas grasas, me imagino que será ligerita. Así que bueno, pues la estaré utilizando y probándola. Y ya os contaré en productos terminados. Y poco más, esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya gustado o al menos resultado entretenido. Perdonad mi voz de camionero, de Manolo Total. Pero es que bueno, que si no lo grababa pues se me iba a quedar ahí. Y llevaba ya bastante tiempo guardando cositas para enseñárosla. Y ya quiero empezar a utilizar y quitar cosas de en medio. Bueno, si os ha gustado este vídeo, espero le deis like. Si sois nuevos por aquí, os suscribáis y os quedéis por esta gran familia. Y nada, un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!